Giselle, por favor, acércate. Giselle. Ahí viene Giselle, lo chizo. ¿Dónde está? ¿Cómo estás, Giselle? Qué momento este, ¿eh? Sí, qué momento. Mirá, tengo una valija o un maletín acá que tiene tu nombre. Vos sos la primera porque fuiste la última en irte. Y este maletín te puede llevar otra vez dentro de la casa, obviamente, si la gente lo decida. Exacto. Pero la primera decisión es tuya. ¿Tenés ganas de volver a la casa? Vamos. ¿Estás segura? Sí, vamos. ¿Volvés entonces? Sí, me dará gente la oportunidad. ¿Te vas a adaptar otra vez? Me voy a readaptar y a jugar diferente. ¿Por qué querés volver a la casa? Porque tenía las herramientas para jugar, leí bien el juego, pero jugué de una manera demasiado sincera. No voy a dejar de ser fiel a mí misma, pero sé que hay otras formas de jugar y que puedo llegar lejos. Giselle, estás en maletín. Ya estás jugando, Giselle. Volvé, por favor, a tu lugar. Vamos con... Emiliano. Emiliano, cordobés, por favor, venite. El cordobés, polémico adentro, polémico afuera. Y también para Emiliano, primero un saludo, Emiliano. Jorge, ¿cómo andás? Emiliano, aquí también tengo maletín con tu nombre y la pregunta que le voy a hacer a todo el mundo. ¿Tenés ganas de volver a la casa? Sí, vamos a entrar de nuevo a la casa. ¿Por qué querés volver? Quiero reivindicar un poco una imagen que tuve negativa en la casa, que afuera la gente me conoció como yo era realmente. Y bueno, la gente me pide que entre, que a la casa le falta alegría y que vuelva yo. Así que, bueno, espero que la gente me apoye. Si la gente quiere que entre, voy a entrar. Emiliano, tu maletín. Estamos. Andá a esperar la decisión de la gente. Gracias. Emiliano, vamos, ¿eh? Cabe o Cristiany. Adelante, Cristian. También Cristian, por tu decisión se ha ido de la casa y tiene la oportunidad, si él quiere, de regresar a la casa. ¿Qué haces, Cabe? ¿Cabe? ¿Cómo va? Cristiany es tu nombre, aquí está tu maletín. Y la pregunta, ¿querés volver a la casa? Quiero volver a entrar, sí, sin duda. ¿Por qué? Y porque, mirá, yo mantuve un perfil bajo, trataba de pasar desapercibido todo el tiempo en la casa y pensando que iba a durar más o menos hasta la mitad y ahí quería activar y mostrarme como yo era, ¿no? Quería siempre zafar y se armaban discusiones y me abría. Y bueno, viendo, yo como no vi anteriores de gran hermano, viendo ahora cómo se maneja este, que a la gente le gusta mucho que haya acción y que jueguen, quiero entrar a jugar, obviamente. No es que, no me mostré cómo soy realmente. Pensé que iba por una buena estrategia y la verdad que no, me equivoqué. Sin duda. Cristian, tenés una segunda oportunidad, ¿eh? Espero que la gente lo decida. Siempre que la gente lo decida. Andá a esperar el momento. Muy bien. Natalí. Natalí también, aquí está su maletín, Natalí, que quedó con muchas cosas pendientes dentro de la casa. Natalí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, también como los demás, aquí está tu maletín con tu nombre, puertas pulsadas y la pregunta de rigor. ¿Querés volver a la casa? Quiero volver a la casa, quiero que la gente me dé otra oportunidad. Recién cuando estaba encontrando mi lugar ahí adentro, me costó mucho, había personalidades muy fuertes. Recién ahí, cuando encontré mi lugar, bueno, fui expulsada. Y además, quiero que la gente sepa que criticó mucho a Rocío, a Ariana y a mí, porque decía que jugábamos en contra de Lorele y Tamara y Jessica. Y bueno, ahora realmente se dieron cuenta de que teníamos razón. Así que quiero volver a especular un poquito con eso. Entonces, tu maletín y tu revancha. Ahí está. Exactamente. La revancha, ¿eh? Gracias, Jorge. Vamos por la revancha. Adelante. Y ahora le toca el turno a uno de los que nos había hecho el piquete al principio. Leandro, Leandro, por favor, adelante. Otro que viene por la revancha. ¿Aceptará, no aceptará? Leandro, ¿cómo andás? ¿Vos también? Tu maletín y la pregunta de rigor. ¿Querés volver a la casa? Obviamente, quiero volver. Obviamente. ¿Por qué? Primero y principal, quiero decir algo que no dijeron los chicos. Estoy seguro que va a entrar Cristian porque tiene la mayoría de la gente. Igual son dos, ¿eh? No, no, sí, estoy seguro que entra Cristian. Tiene la mayoría de la gente porque, primero, el principal jugó muy bien. Se la ganó muy bien a la gente en lo que es el juego El Mejor Lejos. Y yo creo que adentro jugué muy bien, dentro de los chicos, que me gané a varios de los chicos. Pero afuera no. Entonces, primero y principal, quiero decir que los que están en contra de que entre Cristian, que me voten a mí. Igual quiero decir algo. Es una buena... Está bien, quiero decir algo, de todas maneras. Ojo, que una cosa es lo que se lee y se ve y otra cosa la votación de hoy. Y hay que ver si Cristian quiere entrar. Totalmente, todavía no dijo nada. O Juan Pablo también. Hay que ver. Y también hay que ver si termina ganando la votación. Ya armo una rivalidad como para... Me parece muy bien. Está bueno para el juego. Se ha entrado con los tapones de punta. Creo que tiene que haber un equilibrio en el juego. Y que entre Cristian, tiene que haber otra persona que trate de hacer un juego. ¿Quién sos vos? Obviamente. Yo me propongo. Yo me propongo para la gente. Lea, tu maletín. Anda a esperar a vos. ¡Guau! ¡Ariana! ¡Ariana, Ariana! ¡Ariana que ya la veo cambiada, Ariana! ¡Muy bien, Ariana! Es otra Ariana esta, ¿eh? Ariana, ¿cómo andás? Hola, Jorge. ¿Te noto cambiada? Sí, estoy cambiada. ¿Todo bien? Muy bien, por favor. Entra con compañía, Ariana. Estamos bien. Bueno, Ariana, aquí está tu maletín. Sí. Y obviamente la pregunta de rigor. ¿Querés volver a la casa? Jorge, quiero volver a la casa y quiero decir por qué quiero volver a la casa. A ver. Me voy a tomar una revancha. Ah, muy bien. No jugué con estrategia y salí al poco tiempo de estar. Y creo que fue una de las primeras en sacar varias fichas a muchos de los chicos. Y me criticaron mucho por eso y fui una de las malas, entre comillas. Y las cosas se dieron vuelta. Y me parece que sería un momento increíble para demostrarle a todos que tenía razón en muchas cosas. Entonces, tu maletín, tu revancha, Ariana. Esperá, por favor. Ahí está. Es como los demás. Hasta ahora. Hasta ahora todos han dicho que sí. Acordate. En un rato, cuando ya el último pase por aquí y decida, vamos a abrir un teléfono. Va a haber una opción para cada una. Y vos vas a tener que decidir los dos, los dos, dos, que van a regresar a la casa de Gran Hermano. Bueno, vamos a otro más, al último que fue expulsada. Y fue la primera y tuvo muy poco tiempo dentro de la casa para demostrar todo. Pero también fue la que más vio Gran Hermano desde afuera. Rocío, adelante, por favor. Vamos. Rocío. Así vestida no la reconozco. Mamita, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Como todos, muestro que aquí está tu maletín. Y la pregunta es, ¿querés volver a la casa? Obviamente. Ah, bueno. Hoy es un día súper especial. Quiero decir que yo entré a la casa de Gran Hermano por dos motivos. Quería decirle a la gente, recordarle, por un lado, porque quería cumplir un sueño, que estoy próxima a cumplir, si Dios quiere. Y por el otro lado, porque me encanta el juego Gran Hermano. Vi Gran Hermano 1 junto a mi mamá, que era chiquita las dos. Y la verdad que sería cumplir otro sueño. Llegar a la final de Gran Hermano y entrar por aquellas personas que, por más que hayan sido el 49% que ha votado a Giselle para que yo me quede, es por esa gente voy a entrar con todo. Y la gente que me dijo, Ro, a partir de que estás afuera, te banco, te conozco más, por ustedes quiero volver a entrar. ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Muy bien! ¡Vamos! Rocío, tú revanchas. ¡Vamos! ¡Vamos! Suerte, Rocío. Bueno, ahí se va Rocío. Ella fue la primera expulsada y hoy es la última, y hoy es la última de todos los expulsados. Porque ahora hay dos casos muy especiales. Juan Pablo y Cristian. Los dos tomaron la decisión de irse de la casa. Cada uno por motivo distinto. Juan Pablo y Cristian, por favor, los invito a los dos juntos porque los dos tuvieron la misma situación. No se peleen. Cristian. Juan Pablo. Bueno, a ver, el caso de los dos es muy especial. Los dos tomaron la decisión de irse de la casa. Cada uno por motivos distintos. Él por el estudio. ¿Cómo anda eso? Bien, ya rendí una, eso con siete. ¿Cuánto? Con siete nada más. Tenés que sacar más. Con tres días me dejaron de estudiar. Con tres días, por lo menos un ocho y un nueve. Bueno, él por los estudios. ¿Y vos? Porque, no sé, pero... Yo lo extrañaba, extrañaba mucho, mi novia sobre todo. Y lo otro era que me sentía muy solo adentro, ¿viste? Y bueno, no, se puede bancarte. Ver que faltan casi dos meses más y... Son dos meses más de esto a todos. Son dos meses más, están todos dispuestos a... Otra vez al aislamiento, otra vez a verse las caras, otra vez la pelea, otra vez buscar los grupos y todo. Los dos, yo decía, especiales. Vamos a arrancar con el primero que tomó la decisión de irse, que fue Juan Pablo. Juan Pablo, Juan Paul. A ver, en vivo es esto. Todos toman la decisión acá. Juan Pablo, aquí también está tu maletín. Y no hablé antes con ninguno, o sea que desconozco cuál va a ser la decisión. Y Juan Pablo, te hago la misma pregunta que le hice a cada uno de tus compañeros. ¿Querés volver a la casa? Es difícil. Me gustaría porque ahí adentro la pasé muy bien, pero yo tomé una decisión y me hago cargo de esa decisión. No me parece justo para los chicos de adentro que entre alguien que había abandonado. Así que no. ¿No vas a entrar? ¿Estás seguro? Estoy seguro. Entonces, este maletín, señores, queda aquí. Juan Pablo se baja. Por ahora son siete. Son siete. Se ha bajado Juan Pablo. Pero tengo otro maletín. Una lástima, Juan, de verdad. Nos hubiese encantado. Andá, chicos. Ahí se va Juan. Un aplauso. Y este, obviamente, es uno de los maletines más polémicos, ¿no? Sin duda. Cristiano. Bueno, mucho se habló de Cristiano esta semana. Pero todavía, hasta este momento, exactamente, casi diez menos siete, este maletín todavía está afuera. O sea, Cristian todavía no está adentro. Pero está este maletín, Cristian. Y te tengo que hacer la pregunta del millón. Cristian, después de todo lo que pasaste y todo lo que pasó estos días, y viendo a tus compañeros y todo, ¿tenés ganas de volver a la casa? Mirá. Mirá, tenés un nudo acá que no podés hablar. Estoy así. Sí, sí, sí. Mirá, el tema es que está bueno la afuera. No puedo decir que no. No puedo decir que no. Es tu decisión. No, no puedo decir que no. No puedo decir que no porque estoy en deuda con mucha gente. Voy a ser como gran hermano ante cada nominación que dice, por favor, completo. ¿Podés decir sí o no? Te voy a dar la respuesta y voy a agregar algo más. Vale. Sí voy a entrar a la casa. Entro por un hecho de jugar al gran hermano. No vengo a competir con nadie de los chicos. No tengo una competencia personal. No. Está bien, perfecto. Si tuviera una competencia personal, lo invitaría al que tenga la competencia a jugar un partido de puli. ¿Vemos? Sí, igual vos metés la bola. Así que como es difícil jugar. No, no tengo una competencia con nadie personal de ellos. Yo quiero entrar a jugar y obviamente nosotros vimos mucho ya de la adentro. Y obviamente todo eso, esto es estrategia y bueno, qué sé yo, trataré de dar lo mejor. Igual Cristian. Sí. Igual Cristian. Y le digo, te digo a vos y a cada uno de los otros siete. Porque son ocho los que van a entrar porque Juan acaba de decir que no. Le quiero decir a todos, te entrego ya el maletín para que se queden todos tranquilos que entra Cristian. Ando sentándote, Cristian. Gracias. Bueno. Ahí están los ocho hermanitos. Los ocho que han dicho que sí, que quieren volver a la casa. Están todos. Ya te voy a dar los números. Atención. Te repito esto. A partir de este momento, con los números al aire, tengo que definir esto antes de terminar este programa. Antes de terminar este programa. Por lo tanto, ya tenés que empezar a votar. Entran dos. Si querés que entre Giselle GH espacio 1. Primero, todos son 92.800. SMS 92.800. Esto primero. A partir de ahí, las opciones. Si querés que entre Giselle GH espacio 1. Si querés que entre Emiliano GH espacio 2. Si querés que entre Cristian y GH espacio 3. Si querés que entre Natalie GH espacio 4. Si querés que entre Leandro GH espacio 5. Si querés que entre Ariana GH espacio 6. Si querés que entre Rocío GH espacio 7. Y si querés que entre Cristian U. Y si querés que entre Cristian U. Y si querés que entre Cristian U. GH espacio 8. 92.800. Un mismo número para todos. Ocho chicos. Te quiero decir algo y te lo repito y te lo voy a repiquetear. Ya podés empezar a votar y hasta finalizar este, esta gala, este programa. No se extiende la votación. Hoy al final del programa tenemos que saber quiénes van a entrar a la casa de Gran Hermano.